Hay una calle en esta oscura ciudad que no conduce nunca a ningún lugar y por las noches se juntan allí Varios tipos que dicen venderte los mejores sueños No compres, no entres y solo salgas más Es el callejón de los sueños mentirosos Es un callejón nada más Y te puedes morir en el hogar No entres, no trances Quizás no salgas más Y serán pesadillas de un oscuro lugar Es como un largo sueño con un terrible final Brillantes perlas te quieren vender Y extraños aromas te ofrecerán también Que te pueden llevar tan lejos, tan lejos de ti Encadenado al infierno te pueden llevar tan lejos, tan lejos de ti No entres, no entres, tan lejos de ti No entres, no entres, tan lejos de ti 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 Gracias.